Va a ser un partido duro, un poco como fue allí, un partido muy de tú a tú, va a ser complicado lo que nosotros aquí en casa tenemos que hacernos fuertes y saber que aquí dentro en el Estadio de la Cerámica somos el equipo que tiene que llevar el compás del partido y esa es un poco la idea. ¿Cuál es el momento crucial para el partido de la Cerámica? Yo creo que la Liga se premia a la regularidad y yo creo que ahora vienen los últimos partidos que te falta este arreón final e intentar hacerlo lo mejor posible. Sí, la verdad que son de máxima exigencia y yo creo que esto es lo que caracteriza también esta Liga, que cada partido es de mucha exigencia, vayas donde vayas siempre es muy complicado y encima teniendo los partidos tan cerca uno de otro todavía va a ser un desastre físico muy grande que yo creo que este equipo está preparado para eso. Gracias. 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 Vale, no pasa nada, dale. Dale, dale, dale.